bienvenidos a este nuevo vídeo y hoy os enseñaré a cómo mostrar los toques en la pantalla si no sabéis a lo que me refiero es a esto que se ve el círculo cuando yo pulso sobre la pantalla y así pues por ejemplo podéis ver vosotros a lo que le estoy dando yo esto tiene pues muchísimas utilidades para poder mostrar los toques en la pantalla lo que tenemos que hacer es ir al cajón de aplicaciones a ajustes y una vez dentro de ajustes lo que tenemos que hacer es buscar las opciones de desarrollador una vez dentro que bueno si nos aparece este menú lo tienes que desbloquear que hay un tutorial ya hecho en este canal así que bueno si estará por aquí o en la descripción y bueno le tenemos que dar lo tenemos que detener tenemos que tener activado este menú y bajamos hasta que encontremos un ajuste que diga mostrar toques y luego abajo pone mostrar respuesta visual de interacciones táctiles bueno como veis si yo lo desactivo no se muestran y una vez activados ya se muestran como veis es un círculo no se puede cambiar nada y bueno como veis aquí abajo sale mostrar ubicación del cursor que también podemos poner la ubicación pero como veis aquí sale pues como una gráfica y unos ejes y como veis podéis y se puede ver el todo el recorrido que hemos hecho hasta que volvamos a pulsar pero bueno esto si lo queréis poner pues sirve para otras cosas y si os gusta más el mostrar toques podemos mostrarlos de una forma muy fácil así que esto ha sido todo no olvides suscribirte darle a me gusta y nos vemos en el próximo vídeo